El Hotel Punta Diamante El Hotel Punta Diamante El Hotel Punta Diamante El Hotel Punta Diamante Amén. 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 Bueno, yo me siento muy contento por todo lo que he visto. Estaba muy nervioso por lo que iba a pasar, pero sabía que todo iba a estar bien. Estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho y me siento súper contento. Ya por fin hoy estoy casado con la mujer que desee y ahora disfrutar estos años de vida entera que quedan. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I want to marry you. Is it the look in your eyes or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I want to marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bell sing like ooh. So what you want to do? Let's just run girl. If we wake up and you want to break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun girl. Chau.